Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de My Hero Ultra Impact y hoy os traigo un videito en el cual vamos a analizar a este pedazo de bicharraco de aquí nueva carta SR, nuevo Sigaraqui SR, disponible en el banner de Davi recordad que aquí está boosteado en futuros banners, simplemente aparecerá como SR normal y podréis conseguirlo sin ningún tipo de problema como siempre, esta será la mejor oportunidad para sacarlo yo en este caso ya he sacado un par de copias del mismo obviamente pues bueno, las copias extras se convierten en estrellas pero me alegro muchísimo de haberlo sacado porque realmente es un gran personaje de cara a enfrentarte a los enemigos rojos contra cualquier voz rojo, ya os digo yo que este Sigaraqui os va a venir increíblemente bien si quieres saber cómo, pues bueno, quédate por aquí con el vídeo ya sabéis que si os suscribís al canal os lo agradecería muchísimo dale un pedazo de like al contenido si te gusta y obviamente si lo compartes con tus amigos se agradecería una auténtica barbaridad así que sin más, vamos al lío obviamente vamos a hablar de los artes, vamos a hablar de absolutamente todo sigo flipando con la calidad artística de este juego incluso cuando estamos hablando de personajes SR sí que es cierto que los Splash Arts de los personajes SR no se mueven es decir, no son animados como podría ser en este caso el del último Davi que salió cualquier personaje UR del juego pero oye, de igual manera una cosa no quita la otra y son una auténtica maravilla toma una Sigaraqui, Onset of Decay SR atributo azul realmente increíble contra cualquier personaje del atributo rojo en el caso de que lo pongamos en un equipo de League of Villains vamos a aprovecharlo muchísimo más por la pasiva que veremos un poquito más adelante pero ya os digo que para cualquier enfrentamiento va a ser realmente poderoso atributos o pasivas o afiliaciones como la queramos llamar Liga de Villanos, Villano y Masculino aquí tendríamos las estadísticas, directamente vamos a hablar de las estadísticas al máximo aquí ya vemos realmente la diferencia entre un personaje UR y un personaje SR son básicamente 3000 de vida si no recuerdo mal y fácilmente 1000 de ataque y 100 de speed este tipo de cosas al final se tienen que notar muchísimo y la diferencia entre un personaje UR y uno SR pues tiene que ser notoria es totalmente normal sin embargo, pues bueno, al final hay muchos personajes SR que ya os digo yo que sorprenden mucho y que para muchas situaciones os va a venir mucho mejor que algún personaje UR que podáis tener sobre todo porque también son mucho más fáciles de conseguir oye, a lo mejor te cuesta muchísimo conseguir un personaje azul super poderoso pero oye, tiras un multi y te salen dos Shigarakis es lo que hay a lo mejor no tienes al Todoroki World Heroes Mission pero tienes un Shigaraki azul que te hace un buen papel y de hecho, pues bueno, puede aportar otras cosas que el propio Todoroki no podría hacer así que sin más, lo podemos conseguir por primera vez en el banner de Davi y estos serían sus Splash Art el Splash Art sin Awaken y el Splash Art con Awaken el primero pues obviamente ahí saliendo de uno de los portales de Kuroviri bastante chulo la verdad y por otro lado este arte que sinceramente me parece increíble el hecho de que tenga el fondo este pocho, el fondo blanco no deja del todo ver que es un Splash Art como si fuese un, no sé, todo un paisaje realmente es una auténtica barbaridad oye, al final el hecho de que te pongan el suelo por ahí que lo estés destruyendo con el Decay oye, a mí me parece súper, súper chulo de hecho, uno de los Splash Art de SRs más chulos que tiene el juego a mi forma de ver, como siempre, ¿no? nos pasamos directamente con el análisis los Splash Art son una auténtica barbaridad y nos pasamos con la Ultimate 500% de daño a un solo objetivo y va a tener una probabilidad media de meter Fear al oponente durante dos turnos ya sabéis lo que es el Fear pero bueno, por si no lo sabéis lo pongo por aquí el Fear es una mecánica que va a stunear al rival a ver si lo encuentro por aquí, correcto si la vida está por el 50% o menos tiene una gran probabilidad de stunear al rival a la hora de que vaya a hacer un movimiento esto es realmente buenísimo sobre todo contra ciertos bosses bueno, contra bosses en general es que contra bosses te van a venir increíblemente bien porque básicamente stunearlos pues te puede significar la diferencia entre la vida o la muerte porque los bosses pegan muy pero que muy fuerte con lo cual, pues bueno, una mecánica para Fear que en el caso de que el rival sea rojo vamos a tener una probabilidad extra de meterles el Fear esto es súper súper interesante al final pues es un personaje que siendo azul ya es poderoso contra el atributo rojo pero es que encima vamos a hacer que seamos aún más abusivos contra dicho atributo pasamos con el siguiente colaps, primera habilidad 250% de daño a un enemigo y va a tener una probabilidad baja de meter Fear durante dos turnos sin embargo, en el caso de que el enemigo sea rojo de nuevo vamos a tener un extra de probabilidad imagino que aquí pasamos de probabilidad media a probabilidad alta y que aquí pasaremos de probabilidad baja a probabilidad media no es algo que os pueda confirmar pero entiendo que funcionaría de esta manera realmente, pues a lo mejor es un porcentaje extra mínimo o algo así, pero bueno si queremos más o menos fiarnos de lo que son los estándares que utiliza este juego que suele ser low, medium y high pues imagino que funcionaría de esta manera así que sin más dos habilidades que en el caso de que el rival sea STR vamos a ser mucho más potentes contra el mismo mucho más eficaces sin embargo, una es la ultimate otra es la habilidad principal que tiene un cooldown de 5 turnos pero bueno, teniendo en cuenta que el Fear lo vas a meter durante dos yo creo que está bastante interesante pasaríamos con la siguiente habilidad habilidad llamada Game Over la cual desbloqueamos con los primeros 10 fragmentos de este personaje baja la defensa de un único objetivo en un 25% durante tres turnos y también va a bajar el Critical Rate un 25% durante otros tres turnos debuffer de los enemigos va a bajar la defensa con lo cual les vamos a pegar más y les va a bajar el Critical Rate con lo cual vamos a tener más probabilidades de que no nos peguen críticos lo cual, pues bueno al final es algo totalmente positivo muy interesante pasaríamos con la pasiva la cual va a bufar a nuestros aliados de la liga de villanos incrementa su Critical Hit Rate en un 20% esto es súper fuerte de verdad o sea, la mayoría de los de los Critical Rate que he visto hasta el momento todos son un 10% que entiendo que es un 10% así que el hecho de poder aumentarlos lo máximo posible siempre se agradece una auténtica barbaridad y aquí de nuevo pues bueno la construcción de equipos alrededor de un único bufo o de una nomenclatura o de una afiliación a mí esto me flipa y de nuevo me recuerda muchísimo a lo que era el Blazing aunque al final el Blazing nunca llegó a hacer ese tipo de mecánicas de oye bufamos a los de Coroja o bufamos a tal siempre la bufamos a los Heart bufamos a los Body y yo creo que siempre fue algo que bueno que podría haber sido muy divertido dentro del jueguito y nunca llegó por desgracia pero bueno pasaríamos con la otra habilidad pasiva que una vez por combate va a incrementar el Plus Ultra Ghost es decir la barra de Ultimate en un 50% cuando la vida baje del 50% esto va a estar súper interesante porque obviamente vamos a tener probabilidades bastante altas de cargar una ulti en Early Game y luego posteriormente después de tirar nuestra primera ulti en el caso de que el rival nos haga bastante daño cargar una segunda ulti y seguir metiendo el Fear durante más turnos un personaje súper completo un personaje súper interesante que personalmente pues bueno me ha encantado por desgracia lo que no puedo hacer es enseñaros la ulti esto me ha puesto bastante triste porque al igual que ayer os enseñé que el personaje de Davi si que tenía la Ultimate subida la de Sigara aquí no está y me ha puesto bastante triste la verdad porque me gustaría enseñarosla pero bueno sin más ¿merece la pena este personaje? por supuesto en el caso de que lo consigáis yo es el típico personaje que subiría sí o sí de cara a enfrentarte a bosses y es que ya os digo os va a venir increíblemente bien de verdad obviamente el hecho de que tengáis que construir o que para sacarle el máximo potencial posible hayáis de construir el equipo alrededor de los villanos se os puede complicar pero de igual manera o sea lo de meter feal a cualquier enemigo y sobre todo si es del atributo rojo hacerlo con mayor probabilidad va a hacer que contra cualquier evento en el cual nos estemos enfrentando a un atributo STR vaya a ser una carta prácticamente bis de nuevo un stun totalmente gratis al final sí depende de que el rival esté por debajo del 50% de vida pero es algo que obviamente te va a llegar a interesar llegado el momento quizá es jugar a este personaje de cuarto o algo por el estilo para que ya entre cuando le hayas hecho un poco de daño al rival pueda ser más que interesante así que no tengo mucho más que mencionar hasta aquí el análisis del personaje tendréis también un análisis hoy seguramente de lo que son las memorias todas las memorias que han salido en esta actualización así que espero que os guste el videito seguramente ese sea bastante más corto que este tipo de análisis que sí que son un poco más interesantes el hecho de desglosar todo lo que puede hacer un personaje de con qué personajes debería o podría funcionar bien así que lo iremos viendo nada más espero que te haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así no olvides de darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de My Hero Ultra Impact y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!